Ahora vamos a jugar al juego de los barcos, que es una variante del juego de la araña. Hay una persona con los ojos tapados que está en una línea, solamente se puede desplazar por esa línea de forma lateral, a la izquierda o a la derecha. El resto de los jugadores son barcos que tratan de llegar al otro lado. A medida que los atrape, se irán colocando a su lado. ¡Ya! Sí, claro. ¡Ay! ¡Me he pasado una! ¡Vale! ¡Vale! Porque vamos a nomadada. ¡Ya ya miradlo porque te estoy dando pistas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.